a gusto ahí viene la perra ahí anda el chaparrón ¿tienes frío o qué? ah vale estamos alistando las cosas pura gorrita el pescado ¿ah viejo? ¿le vas a tener esto ya? el azul mira como está temblando el barbón barbas y mora ¿qué onda la chaparra? a ver si le toca sacar un jabalín ahora ah ya no ah ya no hey 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 con la perra de allá estamos alistándonos ¿eh? ¿te traías el aparato? traigo el aparato pero te puedo contar que me te va a meter con mi abuelo o me te va a meter con mi abuelo entonces pero mi gente ya empezamos ya saltaron los perros escucha de una ladrera ya por ese lado nos vamos a poner un poquito más adelante así vamos a ponerlo antes que salga el animal ahí está vale de verdad que un paisaje muy bonito me da mucho gusto poder venir a experimentar esto a que si está cañón pero vamos a echar ganas a ver qué traes muchachos ahí atrás viene mi papá mi primo Arturo y al frente viene mami te meto ni te imagino aquí estamos al rato a rezar qué pedo unos malijones la ladran bueno gente pues allá vivimos de allá para acá allá se quedó Beto y el chaparrón y caminamos como unas 150 yardas y se quedó mi papá y caminamos 150 yardas aquí me voy a quedar y allá adelante va caminando mi primo Arturo mi mi y ellos ahora quedamos adelante y los perros vienen de ese lado por ese cierre y ahí van recorriendo todo encima vamos a sentarnos vamos a sentarnos y a dejar los perros que van a ser trabajo y a ver si nos pueden empujar los animales para acá con nosotros y a ver pues qué tranzas y vamos a ver a ver qué pedo aquí vamos viejones ya juntamos los perros parece como que andan queriendo rastrear ahí se ve se ve movimiento por una nueva generación viejones se ve ¡Suscríbete! ¡Ay, Raza! ¡Ha peído un tiro! ¡Ya cayó el primero! ¡Tío, se lo iba a corretear! ¡Se lo iba a corretear! ¡Pero dije, ¿pa' qué? ¡Iba derechito con usted! ¿Por qué? ¡Venía trotando! compas, oyaron dos disparos no sé quién tiró a lo mejor tiró Tío Magino, Arturillo ahorita vamos a ver qué le pegaron me pasaron a mí por un lado me decían javelines yo creo que eran javelines pero me empezaron por lo feo, no les pude tirar corrieron más para abajo aquí abajo de él está faldita y aquí le tiraron le hizo dos disparos y ahora los perros ya siguieron para allá para abajo bueno compa ya le llamé al Arturo y dice que mi tío Magino le tumbó un jabalí y la rellévale cuando ya empezó un jabalín y para ponerme un poquito al frente me sentí y dio vuelta al jabalí ya cuando dio vuelta lo bueno que estaba mi tío Magino allá más abajito y pudo hacerle un buen tiro les escucho a los perros allá andan ladrando y allá andan por el otro lado ahora como que un ratito si de repente pueden puchar otro para acá para arriba y ya ahorita este vamos a hacerle ese el jabalí pero que perrón raza cayó uno ya quedó muy divertido esta cacería compas más que sí terreno está duro aquí un chingo de espinas un chingo de espinas un chingo de espinas pero vale la pena aquí te convocamos al jabalí chicharroncitos compa pero ahí estamos raza yo me voy a dar tarquetesito un ratito a ver si sale algo raza vamos a ir esperando yo a mi papá que no se quiera elaborar una orden de repente volteamos salió un jabalí no tuve el tiempo de sacar el teléfono pero le tiré cayó uno a verlo raza ah que chulada dale mi primer jabalí esta vivo ¿me tiró otro? no 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 ya está muerto se la pegaste ahí pegada ¿estás emocionado? que perro no claro mi primer jabalí no me salieron y pues me la cagué me moví me sintieron y pues corrieron para atrás ya le salieron allá metió un maillín y él sí se lo chingó aquí estamos yo para esperando que nos dieron la orden a ver que a ver que pasaba a ver si nos íbamos nos dimos a quedar y de repente escuchamos un ruidito allá dos pasos pero por ahí primero pasó Luisón y pues no pensaba que sea un animal porque hicimos los dos pasitos y de repente salió por aquí por esta veredita y pues le pudimos hacer un buen tiro ahí está raza mi primer jabalí chulada estaba dura la caminata pero ah valió la pena qué perrón ¿está grande o no? ¿está grande? ¿sí está grande para un jabalí? sí fíjate a ver si es hembra o macho hembra hembra oh de las buenas ¿este quién es el león? aquí lo chingamos ahorita dos tobazos uno no uno no uno no yo lo escuché ajá primo está un perrón que chulada por aquí suben ahí 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 lo mató descansa y dale a ver no hubiera que le fallaba este por aquí suben te digo que el baile que traemos que traemos ya con los perros aquí le sacaba video porque lo fotografía porque no es que ahí no teme que tirar hasta grandona esa es puerca es una puerca una jabalí 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 apenas escuché el balazo yo sí yo ya estaba sí apenas ¿no ha subido Luis? ¿no ha subido Luis? Luis no ha subido? sí ya subió sí ya pasó en cuanto pasó Luis a los cinco minutos no como a los tres minutos escuchamos un rito ahí y de repente como a los 5 ahí salió yo pensé que era un perro allá donde fue y estamos en mi papá aquí y de repente volteamos y todo el jabalí no a mí también me lo mire ese 15 metros y no más que con el 22 entre el barañal bueno raza estamos a hacer otra riada ya todos se volvieron a poner los puestos rastreando otros vamos a ajustechar una más ay disculpen todo el movimiento de la cámara que estamos de grabar con el celular y te quiero apuntar con la escopeta ahí viene algo, escucha algo, ahí viene algo en la sangre, ¿me entiendes? es... nada está Otra raza Aquí los jabalines nos traían vueltas y vueltas ¿Vuelta a cerro? Una cierrillera Ahí estuvo Le tocó De verdad que Bien emocionante esta cacería Primera cacería he tocado hacer Y las que faltan Ahí va, cayeron tres ahora De la raza, chaparrón Ahí está, un saludo vale Chaparrón ¿Dónde está el pescadito? Ahí la traí No está paseado Ah viejo, mira como batalló Hay que echarle la rosa Hay que echarle el balboche Allá anda el viejón cazador Cargando su jabalinzón aquí en México Perrísimo raza Dile, mira, los muchachos Número uno me pusieron el puesto indicado Para poder tumbar un animalito de estos ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? Es una raza cazadora Ahí vamos bien cargados Chaparrón Me vais a hacer un poco de agua Mira ese cupo que me llueve No sé si es parrón Agua este parrujón ¿Qué dice? Yo esperándolos a ustedes. Otro puerquito. Ahí va. Ahí va el chaparrito, raza. No se raja, ¿eh? Míralo. Hace ratito le quise ayudar. No, 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 no. Yo puedo, dice. Yo puedo. No me ayude. El orgullo de un cazador. Vamos a ir con otro puercón. Mira, y Arturo con otro. Puerco macho, mira. Nomás, qué chulada. Ahí están los maguelles. Ahí están los maguelleras. Ahí andaban, andábamos. Se metió mi papá allá por... Montamos ojos de agua y nosotros nos pusimos allá arriba. Allá donde salieron los puercos. Le tocó suerte. Es mucha suerte. Omar tumbó dos. Nunca había venido a una cacería con perros. Y le tocó suerte. Y lo que es, pues... Tener la noción y ser un... Pues, más que nada... Un buen cazador. El instinto cazador que no gerró. No gerró ni un tiro. Ahí andan los perritos. Ahí anda la pinta. Y ahí anda la mora. ¿Cómo fue tu primera experiencia en cacería de perro? Esa es la última clase de cacería, ven. Estos perritos, de verdad que... Sí. Sí, funcionan muy bien. Ahí le voy a dar un saludo a todos. Los suscriptores. Y de verdad que... Muy buena cacería acá. Chulada. Estos perritos trabajan muy bien. Y yo qué suerte. Porque para que salgan dos jabalines en una cacería no está fácil. No, no está fácil. ¿Los hay en agua? Yo traigo poquita. Ahí te vas. Yo traigo poquita aquí en el mundo. Bueno compa, vamos a llegar de pescar y fíjense de allá mi tía Yasmin. Aquí ya tiene el jabalí en la lumbre. Fíjense nomás. Qué chulada. El jabalí que sacamos ayer. Te lo vamos a calar los 8 dientitos muchachos. Chulada de sacar la vida de México. Está riquísimo. Déjame ver, leíre. Mejor los kilogramos ustedes. No, está caliente. Con una raza quedando con el primo. Míralo. Qué raza. Tenemos que hacer el jabalí que agarramos ayer. Aquí está, casi casi del cerro de la cazuela. Eso. No. El cráneo. Aquí me mirás el fruto de una cacería. Arrocito. Pero me viene de chiva. No, qué chulada. No, qué chulada de verdad. No, podrás recordar el video hasta el final. Y si te gustó el video, denle un like. Puedes suscribirse al canal. Y ya estamos con la ciencia de Ventura, muchachos. ¿Cómo va? Más o menos como la dirección de San Pancho. San Pancho y los de Marcos. Pero por el lado de la autopista puede. ¿Papi? No, menos.